¿Cuáles son los que han venido en calidad de oradores? Muchas veces los temas urgentes, los temas de coyuntura devoran la atención de todos, incluso la atención de los medios, pero yo creo que con una jornada como esta estamos discutiendo el futuro. Y discutiendo el futuro, y yo mientras escuchaba la presentación, yo pensaba qué diferente es el mapa respecto a 13 años atrás, 14 años atrás. Estamos ahora planteando una estrategia de bancarización cuando hace 15 años el sistema financiero atravesaba una crisis importante, y donde gran parte de la banca pública estaba cuestionada, donde la banca provincial también tenía severos problemas, y muchos bancos privados también, y cuando también allá por el año 2002 se decía que nunca más, algunos decían, Argentina iba a volver a tener un sistema financiero, que había que construir un sistema bancario offshore. Y ahora pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, y estamos planteando una bancarización inclusiva. Y le agradezco a Gustavo que haya tomado un poco nuestro lema de trabajo, el Plan Nacional de Bancarización Inclusiva 2015-2019, es decir, una mirada de mediano plazo tendiente a generar una bancarización desde una concepción de política económica y de política social. Y desde también un norte que nos fija la carta orgánica reformulada, como recién recordabas, porque solamente desde una mirada que recoja la interconexión que existe entre el concepto de estabilidad, el concepto de crecimiento, el concepto de inclusión social, es donde uno puede plantearse una estrategia, o sea, desde otro mandato uno podría plantear una bancarización exclusiva, o una bancarización que implique un mero crecimiento o deficiencia, pero la verdad es que desde el Banco Central entendemos que una bancarización solo sirve a un país si cumple con determinados requisitos, por supuesto tiene que ser una bancarización de alcance, una bancarización que tienda a la eficiencia, pero también a la equidad. No, obviamente, como uno concibe el crecimiento y el desarrollo del sistema financiero, depende de cuáles sean los objetivos. Y obviamente en ese sentido es que es importante, ¿no? En otro momento también, a fines de los años 90, se planteaba una estrategia de concentración, ¿no? O sea, desde este mismo lugar, yo recuerdo que se planteaba que había que... Y se concebía a un sistema financiero sólido como un sistema financiero que se concentraba y se extranjerizaba, ¿sí? Y eso era visto como un ejemplo de... Lo cierto es que, bueno, el sistema financiero tuvo una crisis importante en esos años y la concentración y la extranjerización no fueron el remedio, ¿no? Y por el contrario, creo que tener un sistema bancario diversificado, donde hay banca pública, donde hay banca privada, donde hay banca cooperativa, donde hay banca de provincia, donde hay bancos extranjeros también, cada uno cumpliendo su lugar, su rol, su especificidad, da riqueza y permite cumplir con tener un sistema financiero mejor y que atienda, digamos, a distintos clientes, distintos productos, distintos servicios, desde una mirada de desarrollo integral y armónica, ¿no? Desde una idea, o sea, qué aspectos creo que son importantes tener en cuenta para crecer en una estrategia de bancarización, yo creo que como en cualquier nivel o plan de desarrollo, uno tiene que ver cuál es el grupo al que uno tiene que acercar, dar, incluir, en este caso, y por supuesto, toda aquella estrategia de desarrollo que implique crecimiento, que implique agrandar, que implique por supuesto también una mayor rentabilidad por parte de los actores, de los administrados de los bancos, obviamente también cualquier estrategia pública de inclusión debe tener muy en cuenta básicamente la protección de los usuarios de servicios financieros, ¿no? Todos sabemos, en el mundo es bien conocido como los servicios financieros y en la banca existen imperfecciones de mercado o existen algunos comportamientos que desde la lógica de la rentabilidad privada pueden ir en conflicto con precisamente la protección de los usuarios. En un mercado, en un sistema financiero donde generalmente existe una falla de mercado típica que es la información asimétrica, ¿no? Entre los bancos y las personas. Entonces, creo que es muy importante entonces tener un banco central que en el marco de la actual carta orgánica, si pueda precisamente velar por la ciudadanía, velar por que la rentabilidad legítima no vaya en desmedro de costos exagerados en términos de tasa de interés con usura o sin ella o en términos de comisiones, sino que precisamente hay que tratar de conciliar entonces el alcance con la eficiencia y la rentabilidad básicamente con costos que puedan ser accesibles para todos los actores. Y esto incluye distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la bancarización o la inclusión va de la mano de los ahorros, esto se dijo hoy, va de la mano del crédito, ¿sí? Y va de la mano también de los medios de pagos, ¿sí? Y básicamente tratar de que el acceso a las transacciones sea el más sencillo. Y acá hay como una... hay dos formas de mirar el alcance. O sea, una cosa tiene que ver con el alcance de carácter geográfico. Ahora vamos a ver que esto es algo muy relevante, ¿no? En términos de que en todo el país, en todo el territorio nacional, haya puntos, haya sucursales, haya cajeros o haya algún tipo de prestación de servicio. Por el otro lado, o sea, sería, digamos, como una especie de localización absoluta. También hay que ver en qué medida hay lugares donde hay cobertura, pero por ahí esa cobertura es insuficiente, ¿no? En términos de sucursales bancarias, en términos de cajeros. Y también otra dimensión tiene que ver con la tecnología. O sea, algo también que se trató con mucho detalle acá es el tema de la virtualidad o el tema de cómo a veces uno puede acceder a la prestación de servicios de manera remota a través de la tecnología, a través de Internet, a través de los celulares, a través de distintos mecanismos que permiten cubrir. Y ciertamente uno tiene que combinar estas dos cosas. Ciertamente la tecnología ayuda, pero también es cierto que más allá de que uno puede prever, y creo que hay proyecciones de distintos actores en el sentido de cómo la banca digital va a crecer, también es cierto que existen distintos grupos de edades, distintos niveles poblacionales en términos educativos, en términos de su capacidad o capacidad diferente. O sea, tenemos que atender a realidades bien diferentes y donde más allá de que la digitalización termine teniendo una permanencia importante es muy importante también la localización, la presencia física, el hecho de que la gente sea bien tratada, esté cómoda cuando va a un banco y vaya a una entidad financiera a ahorrar, a pedir un crédito o a hacer distintas operaciones vinculadas con servicios, etc. Entonces, ciertamente uno puede ver que en el mundo está planteada la necesidad de ir reduciendo los medios de pago en términos del uso de billetes físicos. Hay países que ya se están planteando la eliminación prácticamente total del uso de dinero físico de acá a 10 o 15 años. Yo creo que siendo realista no es el caso de la Argentina, creo que esto va seguramente a tomar mucho más tiempo y habrá que ver en qué medida entonces uno debe atender esta demanda de efectivo, pero hay que tratar en todo caso por distintas cuestiones que son fácilmente comprensibles, tanto en términos de costos, en términos de seguridad física, en términos de control de la recaudación impositiva, en términos de la prevención del lavado de dinero, por citar solo algunos de los factores, como poder ir avanzando en que cada vez más las operaciones se hagan por distintos canales que no sean el uso del efectivo. Entonces, ¿desde qué partimos? Partimos de un sistema financiero que es chico, creo que se ha dicho acá también, pero que en un contexto complejo, digamos, estos meses, está teniendo un crecimiento importante en términos de créditos y también yo diría, y esto es muy importante también cuando se pone mucho énfasis en términos de la demanda de moneda extranjera y todo eso, cómo está creciendo en términos de depósitos, o sea, realmente tenemos un sistema financiero que en una economía en crecimiento y más allá de los distintos estrés internacionales, viene creciendo, y viene creciendo y con una participación importante tanto en el caso del crédito, del crédito de consumo particularmente, con una fuerte penetración de sectores que por ahí no tenían acceso al crédito, más allá de que hay mucho por hacer en términos de bancarizar a sectores que por ahí están siendo objeto de otros proveedores de servicios financieros a tasas mayores, y depósitos a plazo donde también cada vez se ve más a partir de los pisos de tasa de interés que el Banco Central ha establecido en el mes de octubre del año pasado y también el mes pasado, que cada vez más pequeños ahorristas van tomando interés en depósitos, recordemos también, y esto parece lejos en el tiempo, pero en términos históricos, en términos nacionales, no, muchos 14 años atrás decían nunca más voy a depositar en el sistema financiero, y bueno, y la realidad es que hay ciclos y que afortunadamente de la mano de la recuperación de la poscrisis y del crecimiento de estos años, nuevamente tenemos un sistema financiero que aún siendo pequeño está creciendo y está incluyendo nuevos actores tanto desde el lado del crédito como desde el lado de los depósitos. Y el Banco Central a lo largo de estos años ha tomado algunas iniciativas en términos de promover la bancarización, algunas en estos años, otras en estos 11 meses desde que me he hecho cargo del Banco Central, las voy a repasar rápidamente, pero que tienen básicamente con favorecer los canales y tratar de establecer gratuidad en términos del uso de los canales electrónicos, si vamos a ver que básicamente vemos un crecimiento en términos de las transferencias, o sea, hay una cierta estabilidad en términos del uso de cheques, pero un crecimiento muy importante si tomamos una variable relativa al crecimiento del PBI, y vean la importancia de cómo en el mapa de las transferencias prácticamente casi la totalidad de las que se hacen, se hacen a título gratuito y que más del 42% en términos de valor corresponden a transferencias que se hacen también gratuitamente como marco de una política de estímulo al desarrollo de estos canales por parte del Banco Central. Otra herramienta que se ha tomado estos años también como para promover el acceso a la bancarización con un criterio de inclusión, tiene que ver con la introducción. Hace tres años de la cuenta gratuita universal, donde cualquier ciudadano con la condición de tener un documento nacional de identidad la podía solicitar. Recientemente hemos aumentado hasta cuatro veces el salario mínimo vital y móvil, el umbral a partir de, digamos, por debajo del cual un ciudadano puede pedir esta cuenta y establecido el hecho de que tiene que ser automática la entrega de la tarjeta de débito. Todos sabemos, precisamente los que tenemos tarjetas de débito, o sea, las ventajas, las promociones, los descuentos, por fuera de la facilidad y de poder operar en los cajeros automáticos que tienen una tarjeta de débito, y esto también es importante desde el punto de vista de ir cada vez más generalizando el acceso. Bueno, criterios también de bancarización inclusiva en términos de la instalación de sucursales, o sea, nosotros desde el Banco Central tenemos un criterio ya histórico de segmentar el país en seis zonas geográficas, que, o sea, siendo la zona uno aquella que representa las zonas más desarrolladas, como por ejemplo la capital federal o los grandes centros urbanos de nuestro país, y en sentido creciente, numérico, esto implica zonas de menor desarrollo relativo, o sea, nosotros estamos ponderando y dando más puntos para la apertura de sucursales, claro está, a aquellas entidades financieras que están haciendo un mayor esfuerzo de prestar servicios financieros en las zonas geográficas menos desarrolladas del país. Por cierto, que en el caso de la banca pública, mencionaba recién Marangón y esta territorialidad que tiene en el ámbito de la provincia el Banco Provincia, por supuesto está el Banco Nación también, y bancos provinciales que por ahí que tienen también algún mandato en términos de alcance geográfico provincial por el hecho de ser agente financiero de su provincia. Bueno, nosotros entendemos que a partir de este entramado de entidades que naturalmente tienen una inclinación, una vocación por tener territorialidad, junto también con mecanismos de estímulo a aquellas entidades privadas que entiendan, y en esto estamos haciendo un trabajo con el área de investigaciones económicas del banco en este momento, que viendo que todavía existen zonas de mucho potencial económico en todo el país, o sea, quizás hay áreas donde tiene que haber algún mecanismo de subsidio cruzado para el establecimiento de una sucursal plena bancaria que en términos de seguridad, en términos de determinada prestación, de tener un tesoro, etc., requiere de unos costos fijos importantes. Por eso el Banco Central ha establecido algunos mecanismos alternativos como las minisucursales, o sea, en lugares por ahí pequeños donde tiene que haber otro tipo de presencia, por ahí no una sucursal plena, pero sí, o por ejemplo, como algunas zonas donde existen las sucursales móviles, por ejemplo, donde también hay alguna estacionalidad, o donde por ahí hay una poca densidad de población, donde se puede prestar algún tipo de cobertura también para dar servicio. Veamos ahora el crecimiento a lo largo de todo este año de las filiales del sistema financiero. Y yo hablaba de la riqueza y la diversidad del sistema financiero, y uno puede ver, viendo las distintas zonas geográficas del país, como si medimos la cantidad de miles de habitantes por filial, o sea, un número más chico implica un mayor desarrollo, uno puede ver que en todas las zonas, salvo en la región pampeana, hubo una clara mejora en estos 5 años y medio que capturan los datos, tanto en el NOA, en el Nordeste, en Cuyo, en la Patagonia, estamos mejor. Obviamente hay mucho por hacer, ahora voy a mostrar algunos mapas que estamos desarrollando. Nosotros también estamos calibrando con el área de investigaciones económicas y de normas, cómo podemos refinar un poco esta zonificación de todo el país que hoy toma, por ejemplo, no solamente los datos del censo anterior del año 2001, sino que toma un criterio de aglomeración muy grande, por ejemplo, un típico ejemplo que damos, o sea, hoy por hoy, por ejemplo, en el partido de la Matanza, por dar un ejemplo, tiene una misma calificación de zonificación, pero claramente si uno mira, digamos, no es lo mismo el centro de Ramos Mejía, que Virrey del Pino, o sea, hay que ir mucho más allá, digamos, en términos de, digamos, desagregar lo que es la calificación de los partidos, o sea, de cada una de las provincias, para apuntar y ver realmente en dónde o en qué radio de cada una de las ciudades o de los pueblos no hay una presencia bancaria y ver cómo se puede, de alguna manera, redefinir esta zonificación con más precisión para poder calibrar más los incentivos y los estímulos para que en aquellas zonas donde hay menos presencia, es cierto, y lo vamos a ver, que donde hay menos presencia es en lugares por ahí de muy baja densidad poblacional, pero lo cierto es que también aquí uno podría decir, bueno, esto es cierto, o sea, donde hay menos población hay menos presencia bancaria, pero yo creo que la bancarización inclusiva es un fuerte motor del desarrollo, o sea, que también uno puede invertir la relación de causalidad en términos de que si en determinados lugares de nuestro país despoblados, donde la población se ha trasladado, uno genera servicios, uno genera, digamos, transporte, comunicaciones, infraestructura, uno puede redefinir con un criterio de desarrollo también, digamos, cómo administrar la territorialidad y la población de nuestro país con criterios, digamos, que vayan gradualmente desmontando esta macrocefalia que hay en los grandes aglomerados urbanos, cercados a Buenos Aires o a determinadas ciudades del interior, creo que hace a una política de desarrollo más integral, donde sin duda, por todo lo que pasa a través de los bancos, la bancarización es una herramienta vital hoy por hoy, quizá como no lo era en décadas anteriores, donde se formulaban planes de desarrollo, el sistema financiero. Y uno puede ver este crecimiento, en términos de miles de cajeros automáticos y de filiales, es muy importante el crecimiento que ha habido en estos últimos 10 años. Vean ustedes también, y hay algo que me interesa destacar, uno siempre tiene que equilibrar también desde una visión de desarrollo y de inclusión, o sea, la eficiencia y la inclusión. Nosotros tenemos un sistema financiero de importante rentabilidad, acá está el retorno en relación a los activos, que está en torno de entre 4 y 5 puntos, o sea, tenemos un sistema sólido, como se dijo, rentable, y que también ha sido inclusivo en términos de trabajadores, porque muchas veces cuando planteamos la digitalización o la tecnología, una de las preocupaciones que puede haber es que esto no genere exclusión laboral, quizás el desafío para el sistema bancario tiene que ver con de qué manera, cómo recalibrar el perfil de los trabajadores o el servicio que presta, en términos de asesorar, de dar buena atención, es cierto que el uso de canales electrónicos, de alguna manera, torna menos necesario por ahí algunos trabajos de atención tradicional, pero, o sea, digamos, nuestra visión en términos del sistema financiero, de ninguna manera, o sea, va en desmedro de tener una mayor eficiencia, creemos que al contrario, con una mayor bancarización, con más eficiencia y con más clientes, si, digamos, esto tiene que ir de la mano del empleo, el mantenimiento del empleo, o quizás el aumento del empleo en el sistema, obviamente, rebalanceando en función de las distintas necesidades. Bueno, Gustavo mostró la provincia de Buenos Aires, acá vamos a mostrar también datos de la Argentina, este mapa que ha desarrollado también el equipo que trabaja en estos temas en el área de política económica, lo que marca es la presencia bancaria, esto está, digamos, en términos de 0 a 903, o sea, esta es una escala numérica donde uno puede ver cuál es el grado de presencia, si, en el caso de los puntos en verde, uno puede ver que son las zonas, o sea, las ciudades, pueblos o áreas del país, que tienen una mayor presencia, si, en términos de prestación de cajeros automáticos por habitante, o sea, acá hay entre menos de mil, más o menos, habitantes por cajero. Y por supuesto, digamos, áreas blancas, que son aquellas donde no hay presencia bancaria bancaria o de cajeros, que corresponde a áreas, precisamente, y esto está vinculado con lo que decía recién, donde, digamos, son áreas rurales, o son áreas de poblaciones muy pequeñas, donde no hay prestación. Pero básicamente, uno puede señalar que en general, en todo el país, en aquellos pueblos de más de 10.000 personas, habitantes, en cada pueblo, algún tipo de presencia bancaria hay. Obviamente, nuevamente, por eso, cuando yo mencionaba territorialidad, la otra dimensión tiene que ver con, y esto lo hablábamos ayer con el grupo económico, con Repeto, con Carrera, es un tema importante también pensar en esto, hay algunas localidades, quizás en el Gran Buenos Aires, o en otros lugares del país, donde hay poca presencia bancaria, por ahí donde está solo el Banco Provincia, o lugares donde está solo el Banco Nación, y entonces, para una cantidad importante de pobladores, hay pocos bancos o hay pocos cajeros, y entonces, también, esa dimensión de generar desarrollo y bancarización tiene que ver con una mayor presencia, con una mayor competencia, o con una mayor esfuerzo, por parte de los que están, para poder dar un mejor servicio. Otro tema, otra dimensión, por las cuales se promueve desde el Banco Central una diferenciación de desarrollo, tiene que ver con el hecho del efectivo mínimo, con el hecho de cómo computar regionalmente algunos de los planes, como la hora 12, en función de dónde es la localización, dónde se presta la financiación. Bueno, otro tema vital y estratégico, y que incluso está desde el punto de vista de la inclusión y de la bancarización, que está expresamente mencionado en nuestra carta orgánica, es la educación financiera. Y nosotros, a lo largo de estos 11 meses, hemos decidido darle un impulso decisivo a distintas iniciativas de acercamiento, desde el Banco Central hacia la comunidad, y también desde la comunidad hacia nosotros, y esto básicamente tiene que ver con visitas, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con entrega, ya estamos trabajando en materiales didácticos, un diccionario financiero, bueno, distintos materiales, no solamente bibliográficos, sino también juegos, videos, para de alguna manera acercar también a los chicos, a los adolescentes, a lo que es el sistema financiero, y por supuesto también una presencia importante. Hemos vuelto este año, después de varios años, a la Feria del Libro, con un stand que realmente es muy lindo, donde participó mucha gente y muchos chicos, y también por supuesto Tecnópolis, que es otra vidriera, digamos, muy importante en términos de la cantidad de gente que circula, y donde pudo ir a un stand, donde había desde una mini sucursal, donde los chicos pudieran hacer simulacros de operaciones básicas, donde se les explicaba básicamente que era el Banco Central, es decir, para que tengan, donde había una obra de teatro también, donde teatralizaba situaciones propias de lo que son las operaciones financieras, tendientes a que quienes van a ser los usuarios en el futuro estén familiarizados con lo que es un banco, con lo que es el Banco Central, etc. Otro tema también se mencionó aquí, lo mencionó Gustavo, el tema de la introducción en la línea de crédito productiva, del criterio de ponderar con coeficientes mayores aquellos créditos productivos que se dan en las regiones más desfavorables del país. O sea, nuevamente, esta es la recuperación de instrumentos, por ejemplo, el Banco Central en los años 90 no tenía ningún tipo de diferenciación, ni en efectivo mínimo, ni por supuesto no existía la línea de crédito productivo, es decir, tenemos ahora con la nueva carta orgánica y también con la decisión de ir avanzando, usar todos los instrumentos de política monetaria, de política crediticia, de medios de pago, de supervisión, de usar todos los elementos que hacen a la regulación y a las políticas para generar esta diferenciación positiva en términos de una mayor inclusión. Bueno, toda una serie de instrumentos tendientes a hacer las transacciones cada vez más en tiempo real y de manera electrónica, estandarizar instrumentos, buscar formas de sustituir el uso de efectivo como los cheques, más allá de que las transferencias son un mecanismo más válido y que más resultado ha dado en términos de bancarizar, obviamente también bajar costos y generar incentivos para el uso de transferencias. Yo recuerdo, bueno, esto lo viví, también se hizo desde acá, por ejemplo, hay que generar sinergias en términos de lo que es el mercado de capitales y el sistema bancario, por ejemplo, todo el trabajo que se hizo desde el Banco Central o de la Comisión de Valores también y del sistema bancario para que también el público pudiera suscribir obligaciones negociables como las de YPF, es decir, tratar de que cada vez más, por ejemplo, la operatoria de fondos comunes de inversión o de otras inversiones del mercado de capitales se puedan hacer por Internet a través del sistema bancario, también a través de los cajeros automáticos, es decir, tratar de facilitar el acceso con mecanismos electrónicos, seguros y de más bajo costo para facilitar la operatoria. Y quiero detenerme en un último lugar en un proyecto en el que estamos trabajando, recientemente hemos convocado a todos los actores, a las tarjetas de crédito, a las entidades que prestan servicios de compensación, bueno, algunos de los que están acá en este desafío de generar una única autopista informática que genere un sistema verdaderamente integrado del sistema de pagos en la Argentina, yo creo que esto es muy importante, ir trabajando modularmente y gradualmente para ir generando las condiciones de una mejor conectividad, viendo que haya cada vez más la posibilidad de que las operaciones se hagan, se opere por quien se opere en tiempo real y con menores costos, yo creo que este es el desafío del futuro, y que va a permitir tener un sistema bancario más integrado, integrando en todo el país también los horarios, es decir, tratando de que en todo el país y con un criterio federal, pero con una visión nacional, tengamos un sistema de pagos cada vez más inclusivo y más eficiente en la Argentina, que creo que es la plataforma para poder tener esta mayor presencia en todo nuestro país de manera cada vez más eficiente. Así que, bueno, creo que para ir terminando ya y retomando creo lo que se mencionó en los distintos paneles, que nuevamente me parece realmente muy estimulantes en términos de esta vinculación entre la bancarización, el desarrollo económico, la inclusión social o el uso de la tecnología, los desafíos que genera o de qué manera puede ayudar, básicamente se mencionó, realmente es muy pertinente lo que se dijo aquí del imperativo ético, y de alguna manera cómo conciliar que realmente puede hacer un servicio rentable o de qué manera el Estado tiene que participar también para generar un servicio que incluye verdaderamente las condiciones para poder ser ciudadano plenamente hoy en nuestro país, a través de la bancarización con un criterio de inclusión. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando desde esta mirada que incluye las tres patas, el ahorro, el crédito y los medios de pago, y en ese sentido tenemos la visión desde el Banco Central que tenemos que conducir este proceso y para eso contamos con todos los participantes, o sea, necesitamos del trabajo conjunto con las entidades financieras, necesitamos el trabajo conjunto de todos los operadores financieros y las distintas entidades que prestan servicios bancarios, servicios de tecnología, entre todos tenemos que encontrar precisamente esto que parecería una cuadratura del círculo pero que no lo es, que tiene que ver con conciliar estos valores, el de la eficiencia, el de la inclusión, el de la tecnología y de la territorialidad, es decir, estos falsos opuestos que de alguna manera tienen que de alguna manera converger en un objetivo hacia 2019 que nos conduzca verdaderamente a tener un sistema bancario mucho más inclusivo. Muchas gracias. Gracias.